¡Ganó Fénix, de seguida para la venta que elita quiere! ¡Vamos Fénix, vamos viola! ¡Sacaron, sacaron! ¡Que la gente se pone en la gracia y está sola! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Juicio, director! ¡Juicio! ¡El himno de Fénix! ¡Ganó Fénix! ¡Claro! ¡O perdió Peñarón! ¡No, ganó Fénix! ¡Porque siempre cuando el chico... ¡Ay no, perdió Peñarón! ¡No, ganó Fénix! ¡Vol es Fénix! ¡Pero no fue penal! ¡No, no! ¡Ganó, es verdad! Con un penal que no fue penal, según dicen los periodistas especializados. Pero bueno, ¿eh? ¿No había bar? ¿No había bar ahí en la cancha de Peñarón? ¡En la zona no hay! ¿Quién estaba en el Barça? ¿A la Levy? ¡No, no, no! ¡Perdón, perdón, perdón! Se me chispoteó, como decía el Chapulín. No, pero bueno, felicitaciones a la gente de Fénix. Bueno, ¿qué va a ser? Se gana y se pierde, y se pierde. Pero el chiste me lo pasaste vos, Masha, escuchá. Gonzalo está con el Liverpool. Liverpool viene en ascenso, ¿no? Y otro que fue mal también fue Defensor, que ya... ¡Oh, Defensor está difícil! Se fue el técnico. Está difícil, ¿eh? A mí me encanta el Defensor, me encanta. Yo no soy de ningún conjunto de fútbol, pero Defensor me encanta. Sí, pero es muy Defensor a Defensor. Es muy Defensor. ¿No es por qué? Es muy Defensor a Defensor. No, porque me gusta el color de la camiseta de Violeta. Claro, pero los conjuntos son de carnaval. Bueno, conjunto, ¿cómo se dice? Bueno, ayer, hoy tenemos la última de Contrafarsa en el Sodre. ¡Oh, es hoy, es hoy! ¡La novena! ¡La novena función! ¡Llegaron! ¡La novena función! No lo van a poder creer. Increíble. Hoy es linda también esa función. La última es linda, ¿eh? Sí. Todas son lindas, pero esa tiene un aditivo. La última es linda. Mi hija me dijo ayer. ¿Qué le dijo? Dice, no puedo creer. Dice, tú en todos viejos y saltan igual. ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora! Y se quedó sorprendida por... Viste que yo saltaba y todo. Te tiraste al piso y todo. Es increíble. Claro. ¿Son los mismos de antes o no? ¿Eh? En los camarines. ¿Son los mismos de antes de tomar alguna cosita o están tomando mate y té? No, no, no. Tenemos un San Catering. ¿En serio? Que la cajita individual porque ahora son aquellos catering que podías compartir ahora por la pandemia, cajita individual y refresco. Ay, son burguistas chetos. Me encanta. Sí, sí, refresco, refresco. Demora un rato más el espectáculo, me dijeron, porque le cuesta levantarse a usted. Sí, claro. Una vez que me tiro al piso quedo ahí, todas las retiras. Antes estaba el reloj ahí dando vuelta, ahora el reloj es de arena. ¿Y se mantienen todos en forma igual que usted o...? No. No, no ha pasado el tiempo para algunos. No todos mantienen en el rato. Sí, la gran mayoría están en reforma. Claro. Claro, la gran mayoría en reforma. Bueno, tengo una gran noticia ahora. Ay, que sí. Juega nacional. ¿Cómo? Juega nacional. Hoy juega nacional. Ah, pensé que sí. ¿Contra quién? ¿Contra Liverpool? Contra Liverpool. Juega Liverpool también. Bien ahí. Bueno, ¿se acuerdan de los líos en la Plaza Serenity por la comparsa que estaban ensayando? Vino la policía. Sí. ¿Todo eso? Miren qué buena noticia. El Ministerio del Interior se reunirá con las comparsas para acordar protocolo de ensayo. Bueno, muy bien. Y eso está bien. ¿Hubo lío? Bueno, muchachos, vamos a hablar. Vamos a hablar. Por eso me parece muy bien el diálogo. Muy bien. Fíjense, lo anunció la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, que es afrodescendiente, y se va a trabajar en el componente étnico-racial en la escuela de policía, que también me parece una cosa muy buena, ¿no? Así que muy buena iniciativa de poder conversar y ponerse de acuerdo. Y el ministro de Rañaga ya lo tiene todo redactado. Ya lo tengo todo fríamente calculado. Los chicos van a hacer caracan, 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 los pianos, tum, 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 tum. El repique, tan, catá, caracatá, caracatá. Es que para mí el candombe siempre fue de los blancos. Vamos arriba, que todo se solucione. En Argentina aseguran que Susana Jiménez entabló relación con un uruguayo. ¡Bravo, Oti! ¡Sí, vamos, sí, vamos! ¡Ah! Susana Jiménez estuvo en un bar de Punta del Este viendo un show de su hermano, Patricio Jiménez, que es cantante, y la sacó a bailar un señor. A partir de ese episodio, medios argentinos están afirmando que Susana tiene una relación con un uruguayo. Pero no se puede bailar, Montes. Que viene el Cholo, dice, no es el Cholo. El Cholo ataca a las brasileras, él ya está acostumbrado de cuando iba con Arrío. Y acá me dicen, ¿por qué decís que soy yo? No, ¿por qué decís que...? ¿Qué tiene que ver que esté divino? Pero yo no fui a Punta del Este este fin de semana. No. No fui a Punta del Este. Mirá, preguntame si fui yo que sacó a bailar a Susana. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ah, una diva total! ¡Ah, una diva total! Pero no cante, Susana. No. Bueno, el Zunca criticó la improvisada propuesta de Manini Ríos de que los militares hagan rutas. ¿Viste que propuso? Sí. Que ponían los militares a hacer rutas. El Sindicato Único Nacional de la Construcción emitió un comunicado en el que rechazó la propuesta del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de que los militares construyan rutas. Sería una muy buena medida, porque en las rutas que hagan los militares no se va a poder pasar por la izquierda y entonces va a haber menos accidentes. Bueno, tengo esta que es... esta rompe todo, chicos, ¿eh? A ver. Escúcheme bien. Tyson, Mike Tyson. Sí. El gran boxeador Mike Tyson. Escuchá, Cuca. Las drogas, la orina de su mujer y un pene de plástico. ¿Qué? ¿Cómo? Ex campeón mundial de los pesos pesados, Mike Tyson. Sí. Va a volver a pelear ahora el 28. Ah, mirá. ¿Sabían? ¿Cómo va a volver a pelear? Sí, el 28 de noviembre. Y cuenta cómo sorteaba los controles antidopaje cuando peleaba profesionalmente. ¿Y cómo hacía? ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Mirá, te voy a decir. A veces, dice, utilizaba la orina de mi esposa. No. Llevaba la orina de la esposa, la del estaba contaminada. Claro. Llevaba la orina de la esposa y le daba cero, ¿me entendés? Hasta que un día le dice el tipo, cuando el antidopi le dice, le dio positivo. ¿Y cómo? Pensó Mike Tyson. Mi señora, ¿también se droga? No, dice, le dio positivo. Está embarazado. Está embarazado. Está embarazado, le dijo el tipo. No, no. Otra cosa que hacía era llevar un pene de plástico, se lo rellenaba con la orina limpia y cuando llegaba el momento hacía con el pene de plástico y un día lo vio y le dice, y eso no, es que carnaval, dice, ya tengo el pomo, dice. Por sus problemas con la marihuana y la cocaína, en el 2000 dio positivo por la primera sustancia, por la marihuana y tuvo que pagar 200 mil dólares de multa tras el combate frente a Andrew Golota, tuvo que pagar una multa de 200 mil dólares cuando recién fue campeón mundial. Esto me hace acordar, yo en un tiempo hacía levantamiento de pesas, yo fui levantador de pesas, hacía... ¿Alterofilia? Eso, filia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alterofilia? Artelofilia, esta, es arterofilia. ¿Y qué pasa? Claro, cuando hacés mucha arterofilia, tenés que tomar muchos anabolizantes y todas esas cosas. Muchos batidos, mucha, claro. Muchos anabolizantes tomaba yo. Claro. ¿Sabés para qué son los anabolizantes, no? Para las... Para el juicio. Para los anabólicos. Claro, y entonces no podía presentarme al antidoping. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué se me ocurrió? Dije, busco a alguien que sea bien parecido a mí, lo mando a él, ¿entendés? ¿Y a quién mandé? ¿Y a quién mandó? A este, al gordo, el de las Murgan, Marcel. Claro. Marcel Queerolian, ese. Lo mandé, lo mandé, peor, me descalificaron. Dio positivo en todas, imagínate. Dio positivo hasta de milanesa al pan. No, tremendo. Escuchame, me arruiné, me arruiné solo. Solo yo confío en esto de carnaval también para hacer esas cosas. Qué tremendo. Tienen todos los piques, sos loco. Un loro le salvó la vida a su dueño. Mirá que viene esto. ¿Vos tenés loro, Mariana? ¿No? Un loro le salvó la vida a su dueño despertándolo a gritos mientras su casa se incendiaba. ¿Me entendés? Así que es bueno tener loro porque te avisa todas esas cosas. En la mitad de la noche australiana, Eric se esforzó en avisar a su dueño, Eric se llamaba loro, que algo malo estaba ocurriendo. Antón, que era el nombre del señor, confió en el instinto de Eric, se levantó de inmediato y dijo, Eric, mi loro comenzó a gritar mi nombre. ¡Antón! ¡Antón! Es como un mensaje del loro, ¿eh? Sí, a ver. Pará. ¡Antón! ¡Antón! Increíble cómo maneja todos los idiomas. Todos los idiomas, hablo vos. Claro. Soy protolílota. Pato también, te da, el pato dólar lo tengo. A ver. A ver. Ay, tremendo. Y este... Igual, igual, igual. Tira libre. ¿Antón empató Donald? Pará. Pará. Este... Validad. Bueno, dice, Eric, mi loro comenzó a gritar mi nombre, así que me desperté. Sentí el humo, lo olí, vi las llamas, abrí la puerta y salí corriendo y salvé mi vida. Y el loro. Y el loro le gritaba, mi hija, se cae adentro, señorita, mi hija, se cae adentro. Ay, mi hija. Ay, qué buen pie es ese, y el loro, lo estaba esperando, dije, ahí lo va a ir. Este, bueno, me voy con esta que es una noticia triste, ¿no? Ay, no. Igual, ¿qué pasó? No va a cerrar así. ¿Por qué? No habrá respiración boca a boca este verano en las playas de Montevideo. ¡Oye! Por favor. Era mi esperanza de chuponear. Claro, no te pueden hacer respiración. Se va a hacer otra cosa, que la reanimación cardiopulmonar se limitará a un masaje cardíaco. Pero esto me mata, porque yo todos los años, yo iba a las toscas, y claro, miraba a la chica, una rubia preciosa, la Bad Watch. ¿Qué? Y este, Bad Watch quiere decir, chicos, en uruguayo quiere decir, este, salvavidas. Y este, y entonces, ¿qué hacía yo? Yo me tiraba al agua y siempre me hacía el ahogado. Me estoy ahogando, me estoy ahogando. Me tiraba en la arena. Venía la chica, que yo hasta el nombre sabía, Patricia. Y este, en cámara lenta, venía y me hacía la respiración boca a boca. ¿Ella llegaba en cámara lenta? Ella llegaba en cámara lenta. Y yo, ah, me ahogo, me ahogo. Incluso yo tomaba agua mineral así como que me salía. No, no. Hacía como una fuentecita. Entonces, un día se ve que me sacaron la jugada, porque lo hice 12 días seguidos. Todos los días me ahogaba. Y me mandan un barbudo. Me mandan un barbudo. Y entonces me viene a hacer la respiración y le digo, no, ya estoy bien, ya estoy bien, le digo. Me dice, no, usted está de vivo, me dice. Sí, claro. Porque usted ahora no quiere que le haga respiración boca a boca porque soy un varón. No, no es eso, le digo. Me gusta la barba, le digo, soy alérgico. Podés creer que se afeitó, tuve que chupoñar hasta la caída del sol, hasta las 7 de la tarde estuve. No le podía decir nada, loco. ¿Qué le iba a decir? Sí, seguro. Y vos, ¿qué va a hacer? Ay, monte. Así que, ¿eh? ¿Cómo? Claro. ¿A usted le pasó de ir a la playa? No. No, porque vi que, ay, no voy a poder. No, claro, porque era mi esperanza de chupoñar este año. Pero, Lucía, vos eras de ir a la playa y ver dónde estaba el salvavidas y ver cómo para... Sí, para mirarlos, nada más. La verdad es que nunca fui de las... Siempre cerca de la caseta, digamos. Y yo, Coco Echagüe, nunca fui muy agraciada, soy más General Flores. No era de las que me daban bola de los salvavidas, no. ¿Sabes qué? Yo tengo que remar, remar. Lucía, mañana... No, no, no me vengas a la mero, no me vengas a la mero. No, mañana, hoy voy a escribir un poema para usted y mañana se lo voy a leer acá en vivo. Para la despedida, porque es muy lindo gesto. ¿Cómo que la despedida? Claro, la despedimos. Vuelve, vuelve la otra. Vuelve Brocal. A partir del lunes vuelve Brocal. Ah, el lunes vuelve. Sí, claro. Entonces mañana va a estar el poema para vos, que lo voy a hacer de corazón. No me ilusiones. ¿Eh? No me ilusiones. Te va a poner la piel de gallina, vas a ver. No, no. Chau, chiquilinas. Adiós. Hasta mañana. Tremendo. Muy bien, bueno, ¿damos vuelta a la página? Sí, hoy es jueves y aquí tenemos a Facu Maki, bienvenido. ¿Cómo andás Facu? ¿Todo bien? Hola, buen día. Y traje divino acompañado. Sí, muy bien. Sebastián Obllanezco.